Y vamos a ver un poquito de dos latinas que integran el equipo de water polo profesional que se va a las olimpiadas. Lucía, adelante. Hola amigos de Tu Estilo, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la base de entrenamiento del equipo nacional femenino de water polo de los Estados Unidos y me encuentro con Brenda Villa y Patty Cárdenas, las únicas latinas integrantes del equipo. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, aquí disfrutando el sol. Bueno chicas, estoy súper orgullosa de estar aquí hablando con ustedes porque son las únicas latinas integrantes del equipo. Cuéntenme, ¿hace cuánto practican este deporte? Yo desde que tengo ocho años. Yo empecé a los cuatro años, desde los cuatro años estoy en el agua como una rana. ¿Habías participado en algún juego olímpico o todavía no? No, todavía no. Este va a ser mi primero. ¿En dónde va a ser el primer juego olímpico? En China, Beijing. Yo participé en los Juegos Olímpicos de Sydney y de Atenas. Este es un deporte donde siempre ustedes están en traje de baño, muy sexys, muy sensuales. ¿Ustedes tienen novio? No. ¿O qué? ¿Y tú? Casi. Todavía no le ha dicho que él sí porque ¿y qué tal? ¿Es celosito o no celosito de verte en traje de baño todo el día? No, no, es celoso. Él sabe que es lo que trabajo. Bueno, ¿y el coach es bien estricto o sí les da permiso de salir a parantear, de tomarse sus traguitos o cómo es la cosa aquí? Lo que no ve, no sabe. Bueno, chicas, me parece muy rico el deporte. Yo la verdad tengo algo de experiencia, creo, en el deporte. Ahí está lista la portería. Quieres, te queremos ver tirado. No, mire, no, yo las miro y les hago barras de aquí. No, gustamos algo. A ver si puedes anotar unos goles. Ok, ahí les va. Les puesto que les voy a ganar. Le pongo mi toalla aquí y yo las miro desde aquí, chicas. No, 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 al agua, al agua. No, no. ¡Ah! Él me salva vidas. ¡Ay, me ayuda! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Oh, qué? ¡No, no! ¿Qué? ¡No, no! Tengo agua en las orejas, estoy cansada. Lucía, a hacer más pesas, a correr más, niña Porque no hay condición física todavía para Water Polo